En esta lección nos vamos a centrar en una propuesta interpretativa concreta que es la de considerar al fascismo como una forma de religión política. Esta propuesta fue desarrollada en los años 90 fundamentalmente por Emilio Gentile, que sin duda uno de los historiadores más relevantes sobre el fascismo y yo creo que ha sido una de las interpretaciones más sugerentes y atractivas de las que se han realizado en los últimos años. No exenta de polémica, ojo, de hecho ha sido una argumentación muy debatida y contestada pero que en cualquier caso ha abierto nuevas vías para intentar entender desde perspectivas diferentes que no habían sido contempladas hasta ese momento lo que fue el fenómeno fascista, lo que fue el fascismo. El punto de partida de Gentile es relativamente sencillo. Lo que él hace es retomar una de las ideas clave de la sociología de la religión según la cual el proceso de secularización que habrían protagonizado las sociedades occidentales durante los dos últimos siglos no habría supuesto la desaparición de la religión sino su transformación. Es decir, el ocaso de las religiones tradicionales que es algo constatable en las sociedades modernas habría estado acompañado de un proceso paralelo consistente en la aparición y emergencia de nuevas formas de religión cuya principal característica sería su carácter secular, su principal característica sería el tener una naturaleza de índole secular. Lo que se ha planteado desde la sociología de la religión siguiendo principalmente las propuestas funcionalistas de Durkheim es que estas nuevas religiones cumplirían las mismas funciones que los credos tradicionales, por ejemplo proporcionarían cohesión e identidad a sus fieles, lo harían exactamente igual que lo han hecho tradicionalmente las religiones, estarían estructuradas también de manera muy similar, contarían con un código de creencias y con un sistema ritual muy pautado pero tendrían una diferencia esencial que sería el tipo de principio sacralizado. En este caso ya no se trataría lógicamente de una deidad sobrenatural sino de la sacralización de una entidad que pertenecería al mundo secular y alrededor de la cual se organizaría este sistema de creencias ritos y preceptos. Entre los ejemplos más notables de religiones modernas seculares estarían aquellas que tendrían un carácter político, es decir, estarían aquellas que lo que habrían hecho es sacralizar entidades políticas, por ejemplo la nación, la clase, la raza, por poner ejemplos muy elocuentes que además han sido muy bien estudiados, para configurar ideologías y movimientos políticos que tendrían tanta fuerza, que demandarían tanta devoción a sus adeptos, que tendrían una efervescencia de ritos tan elevada, que manejarían un lenguaje tan lleno de mitos y de alusiones salvíficas que verdaderamente podrían considerarse como formas modernas de religión política en este caso. Unido además al hecho de que normalmente estos movimientos que se interpretan como formas de religión política, como religiones políticas, contaron con líderes muy proféticos que se presentaron a sí mismos como redentores y salvadores de sus comunidades, lo cual obviamente es también un rasgo muy religioso. Bien, partiendo de una definición como la que acabamos de resumir, lo que planteó Gentile es que el fascismo podría entenderse como una forma de religión política. Llegado a este punto la pregunta clave que tenemos que plantearnos es ¿qué ha aportado esta perspectiva? Es decir, ¿por qué ha sido importante o por qué debemos tenerla en cuenta? ¿Qué nos aporta interpretar el fascismo como una forma de religión política? Bueno, a mi juicio porque la interpretación del fascismo como una forma de religión política nos proporciona algo esencial y es que nos permite abrir toda una línea de investigación centrada en la dimensión simbólica fascista. Ya no se trataría de realizar historias políticas sobre lo que fue el fascismo, o mejor dicho, ya no se trataría exclusivamente de realizar historias políticas, sino que se trataría de poner también el foco en una historia más cultural que intentaría entender la fuerza movilizadora que tuvieron estos movimientos y regímenes, lo cual a su vez nos permite entender mejor y de manera más profunda su éxito y la capacidad que tuvieron para legitimarse en el poder, que es sin duda una cuestión fundamental que se retomará en el último módulo y en las últimas lecciones de este curso, en las cuales intentará entender cómo caló el fascismo en las diferentes poblaciones, cuál fue el efecto que tuvo el fascismo más allá del uso de la violencia. Considero también que gracias a esta perspectiva interpretativa hemos podido conocer mejor algunos elementos como por ejemplo los discursos fascistas, o especialmente su componente mítico y su estructura en torno al mitologema del paraíso perdido, la caída que estarían viviendo las naciones y la futura salvación prometida por estos movimientos y sus caudillos. Hemos podido conocer mejor también la utilización que hicieron de todo un conjunto amplio de símbolos, símbolos como banderas, emblemas, gritos reglamentarios, palabras clave que estuvieron cargadas de valor y de gran potencial cuestionador, que también son cuestiones que trataremos en lecciones posteriores dedicadas a la estética de la política y al uso del lenguaje. Hemos conocido mejor también sus sistemas rituales y la continua llamada a la movilización de unas poblaciones que necesitaban ser continuamente ritualizadas. Se han investigado por ejemplo los nutridos calendarios festivos que tuvieron estos movimientos y regímenes, todo el proceso y las dinámicas de encuadramiento de masas dentro de esa espectacular estética de la política que llevaron a cabo, etc. Es decir, para terminar me gustaría concluir que aunque la tesis de que el fascismo fue una forma de religión política es una propuesta interpretativa arriesgada y criticable en diferentes aspectos, como planteábamos al principio, no ha estado en absoluto exenta de debate y de polémica, es una propuesta que sin duda ha abierto caminos o es una propuesta que ha marcado nuevas sensibilidades analíticas más culturalistas en este caso, que nos ha permitido reformular preguntas esenciales para comprender de un modo más profundo lo que fue el fascismo. Gracias por ver el video.